Gloria a Dios Padre en el nombre de Jesús Nombre que es sobre todo nombre Te pedimos en esta noche Señor Estamos todos aquí en común acuerdo Conforme a tu palabra Tú dices que si dan dos o tres congregados en tu nombre Ahí tú estás Y sabemos por fe que tú estás entre nosotros Que no tenemos que ir lejos Tú estás aquí Te damos gracias Te damos gloria y te damos honra a ti Padre nuestro y Padre amado Te pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo Que tú seas el protagonista en esta noche Como siempre tú lo haces Que tú te manifiestes a la izquierda, a la derecha, arriba y abajo Al norte, al sur, al este y al oeste Este culto es para ti Te vamos a glorificar Vamos a perfumar tu rostro Vamos a perfumar tu altar Vamos a perfumar Señor Santo Todo lo que es tuyo con alabanza Con fe, con adoración Y te pedimos Señor que tú te glorifiques En cada necesidad De cada hermano De los que están aquí Y los que están viéndonos por las redes Te damos gracias Señor En el nombre poderoso de Jesucristo Creemos que tú lo haces Y todo el pueblo de Dios dice Amén Gloria a Dios Denle un aplauso al Señor Nuestro hermano Vicente Rivera Con la lectura de la palabra del Señor Aleluya Cuánto le dan ese aplauso fuerte al Señor Gloria al nombre poderoso de Jesucristo Aleluya Todo aquel que esté gozoso Yo quiero que usted le dé la mano al que está a su lado Dele la mano al que está a su lado Y dígale Si no fuera por ti Yo sería El más bello en este lugar Dígaselo, dígaselo Si no fuera por ti Yo sería el más bello en este lugar Aleluya Vaya conmigo a la palabra del Señor Salmo 117 Aleluya Toda la gloria y la honra es para ti Señor Te adoramos y bendecimos tu nombre Talmo 117 Aleluya Toda la gloria es para ti Señor Talmo 117 Aleluya Aleluya Gloria al nombre del Señor Dice así a la gloria del Padre, del Ejo y del Espíritu Santo Amén Dice así Alabad a Jehová Naciones todas Pueblos todos Alabadle Porque ha engrandecido sobre nosotros Tu misericordia Y la fidelidad de Jehová Adora es para siempre Aleluya Ahora yo quiero que usted le diga al que está a su lado Adorar es un privilegio Repítese, lo dile otra vez Adorar es un privilegio Aleluya Así que Óigame bien para acá Óigame bien para acá Porque yo quiero que usted lo adore con gozo Óigame bien para acá En este planeta Tierra Hay tres seres vivientes Que tienen boca Y pueden emitir ruido con su boca Los peces en el mar Tienen boca y pueden emitir ruido con su boca Los animales aquí en la Tierra También tienen boca y pueden emitir ruido con su boca Pero los únicos seres vivientes Que tienen boca Y pueden decir santo Pueden decir aleluya Dale, dale con el codo al que está atuado Dile, por eso yo lo alabo con Guille Con Guille Dile, alábalo con Guille Alábalo con Guille Aleluya Cambiaré mi tristeza Cambiaré mi vergüenza Los entregaré por el gozo de Dios Cambiaré mi dolor Y mi enfermedad Los entregaré por el gozo de Dios Decimos sí, Señor Sí, Señor Sí, sí, Señor Sí, Señor Sí, sí, Señor Sí, Señor Sí, sí, Señor Amén Sí, Señor Sí, sí, Señor Sí, Señor Sí, sí, Señor Sí, Señor Sí, sí, Señor Amén Estando atribulado, pero nunca derrotado Y perseguido hasta hoy Maldiciones no me afectan, pues yo sé a quien voy En su gozo fuerte soy Aunque triste en la noche Fíjalo Cambiaré mi tristeza Cambiaré mi vergüenza Los entregaré por el gozo de Dios Cambiaré mi dolor Y mi enfermedad Los entregaré por el gozo de Dios Y con la mano arriba decimos Si Señor, si, si Señor Si Señor, si, si Señor Si Señor, si, si Señor Amén Sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, sí, Señor, amén Estando atribulado, estando atribulado pero nunca derrotado Y perseguido esté hoy, maldiciones no me afectan Pues Dios sea quien morir, en su pozo fuerte estoy Aunque triste en la noche, el pozo viene en la mañana Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza Los entregaré por el pozo de Dios Yo cambiaré mi dolor y mi enfermedad Los entregaré por el pozo de Dios Y declaramos, sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, sí, Señor, amén Amén Sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, sí, Señor, amén Amén Sí, Señor, sí, Señor, amén Sí, Señor, amén Sí, Señor, amén Una vez más, dígalo Sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor, amén Sí, Señor, amén, sí, Señor, amén Sí, Señor, amén Sí, Señor Y el pueblo que reconoce que para Dios no hay nada imposible Declara juntos a una voz fuerte Amén 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 Aleluya Aleluya Sí, Señor, amén Te creemos a ti, Señor Te creemos a ti, Señor Sí, Señor, amén, 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 amén Te creemos a ti, Jesús Para ti no hay nada imposible, Señor Tú eres el que nos levantas El que nos alivies, el que nos abraza en el medio del dolor, de la tristeza Eres tú quien escuchas cada clamor, Jesús Atiendes a la voz de tus hijos, oh Dios Eres el único Dios, el único Señor A quien rendimos, oh Dios, oh Dios, oh Dios, oh Dios, oh Dios Oh, oh Dios, 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 El dolor, Redentor de mí, ayer, oh, te bendeciré. El dolor, Redentor de mí, ayer, oh, te bendeciré. Te bendeciré, te bendeciré por siempre, por siempre. Te bendeciré, te bendeciré por siempre, por siempre. Aleluya, restaurador de mi alma, sanas el dolor. Sanas el dolor, Redentor de mí, ayer, oh, te bendeciré. Creador de los cielos, la tierra y el mar. El mundo se alegrar, te glorificaré. Te bendeciré, te bendeciré. Por siempre, por siempre, por siempre. Te bendeciré, te bendeciré. Por siempre, por siempre. Te bendeciré, te bendeciré. Por siempre, por siempre. Yo te bendeciré. Yo te bendeciré. Por siempre, por siempre. Por siempre, por siempre. Te bendeciré. Hoy, por siempre. Por siempre, por siempre. Oh, Señor. Por siempre, oh, Señor. Te bendeciré, por siempre. Por siempre, oh, Señor. Por siempre, oh Señor, te bendeciré con mi corazón, yo te encantaré. Por siempre, oh Señor, te bendeciré con mi corazón. Y yo te encantaré. I will bless the Lord, I will bless the Lord, at all times, at all times. I will bless the Lord, I will bless the Lord. At all times, at all times, te bendeciré. Te bendeciré por siempre, por siempre. Te bendeciré, te bendeciré. Por siempre, por siempre. Oh, sí, Señor, te bendeciré, Señor. Te bendeciré, te bendeciré, te bendeciré. Oh, nada más lindo que estar en tu presencia. Oh, nada más lindo que estar en tu presencia. Te bendeciré, te bendeciré. Oh, nada más lindo que estar en tu presencia. Oh, nada más lindo que estar en tu presencia. Oh, nada más lindo que estar en tu presencia. Oh, nada más lindo que estar en tu presencia. Oh, tú eres muy bueno, eres muy bueno, eres muy bueno. Eres más que mi respirar Eres más que mi respirar Alaba a Dios 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 Alaba, alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios Oh, alaba a Dios Oh, alaba a Dios Dios no rechaza oración Oración es alimento Nunca vi un gusto Sin respuesta O quedaré en sufrimiento Basta solamente Esperar Lo que Dios irá a hacer Cuando Él levanta sus manos Es hora de vencer Oh, alaba Simplemente alaba Estás llorando alaba En la prueba alaba Si estás sufriendo alaba No importa alaba Tu alabanza la escuchará Dios está al frente Abriendo caminos Quebrando cadenas Sacando espinas Manda a sus ángeles Contigo a luchar Él abre puertas Nadie puede cerrar Él trabaja Para los que confían Camina contigo Camina contigo De noche y de día Levanta tus manos Tu victoria llegó Comienza a cantar Y alaba a Dios 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 Oh, la gente necesita entender Lo que Dios está hablando Oh, sí Cuando Él queda en silencio Es porque está trabajando Basta solamente esperar Lo que Dios sigue a hacer Cuando Él esciende sus manos Es hora Es hora de vencer Oh, alaba Simplemente alaba Si estás llorando alaba En la cueva alaba Si estás sufriendo alaba No importa alaba Tu alabanza Él escuchará Dios va al frente Abriendo camino Quebrando cadenas Y mata a sus ángeles contigo a luchar Él abre puertas Nadie puede cerrar Él trabaja para los que confían Camina contigo de noche y de día Levanta tus manos Levanta tus manos Tu victoria llegó Comienza a cantar Alaba a Dios 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 En el momento de la tristeza Alaba En el momento del dolor Alaba En el momento de la tempestad Alaba Alaba a Dios 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 Y que no permita Que nada te interrumpa De la bendición Que estás recibiendo Que puedas levantar Tu mano al cielo Y darle Gracias a Dios Estás aquí Destruido Pero estás aquí Cansado Pero estás aquí En problema Pero estás aquí Y si estás aquí Dale la oportunidad A Dios Obrar en tu corazón Y en tu mente Porque hay uno más grande Que tu problema Y él está en medio De nosotros Se llama Jesús Denle un aplauso fuerte Al Señor Que ambiente más lindo Dios Siéntese un momento Mi hermano Déjala a sí mismo Gloria al Señor Estamos contentos Estamos alegres Con todo lo que Dios Ya ha comenzado a hacer Desde el principio Ha comenzado a sanar Ha comenzado a orar Para la gloria y honra De su nombre Y quiero que mi hermano Jerry Me ayude con el púlpito Pastora ¿Va a usar el púlpito O quiere usar? Sí, muy bien Tenemos a la pastora Jenny Marrero Con las palabras del Señor ¿Y cuánto estamos contentos En escucharla hoy? ¿Cuánto estamos contentos En escucharla hoy? Pues yo quiero dejar aquí Aleluya A la pastora Barrero Que me le bendiga Pastora Santo Dios me los bendiga Amados hermanos En esta preciosa noche Del Señor Reciban un saludo Un abrazo Y le enviamos un abrazo A esos hermanos Que nos ven A través de Facebook Que mira Los felicito Y los admiro ¿Sabe? Porque estar desde la casa Pendiente a la transmisión Realmente creando allí Ellos su ambiente Mira Hay que felicitarlos ¿Verdad? Así que damos gracias a Dios Amados Por estar aquí en esta noche Y tener la bendición De presentar la palabra Del Señor Siempre que nos exponemos A la palabra del Señor Amado Hay una bendición especial Porque la palabra Es como agua que limpia Y recuerdo una reflexión Que anteriormente la decía Porque me gustaba ¿Verdad? Y es como en una finca Son unos jóvenes Un joven que le dice Papá ¿Pero por qué yo tengo Que ir a la iglesia Tanto? Y el papá le dice Coge esa canasta Que está ahí En esa esquina ¿Sabes? Una canasta De echar En algunos sitios Dicen viandas Otros dicen verduras Ya yo digo Viandas y verduras ¿Verdad? Para estar Para estar igual Y entonces le dice Coge esa canasta Y empieza a echarle agua Y la canasta Es como de paja Así es que le dice Llénala de agua Así es que El joven empieza A echarle agua Y dice Papá Pero es que se vacía Sigue echándole agua No importa Sigue echándole agua Y mientras más agua Le echaba Sigue echándole agua Y una vez ya El joven Había echado bastante agua Y el papá Estaba cansado Le dice ¿Cómo ves ahora la canasta? Dice Está limpia Y eso amado Es lo que hace La palabra del Señor En la medida Amado Que nos exponemos A la palabra del Señor Se van limpiando Amado Esas áreas De nuestra vida Que están ahí Escondidas Pero que al exponerse Amado A la palabra Que es la luz Se renuevan Y nos limpiamos Amado Así que vamos a dar Un aplauso al Señor Porque están muy calladitos Caramba Mi alma Mi alma Te alaba Y amado Yo quiero comenzar Y me gustaría Que buscaran La palabra En el Salmo 127 Vamos a buscar La palabra En el Salmo 127 Y cuando la tengan Me dicen Amén Porque quiero que la busquen Oye un amén ¿Alguien más la tiene? Amén Pues mira Yo quiero Que a la cuenta De tres Todos leamos La parte A De ese primer versículo Y lo vamos a leer A la gloria Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Estamos listos A la una A las dos Y a las tres Si Jehová No edificare la casa En vano Trabajan Los que la edifican Vamos a decirlo de nuevo Y vamos a pensar Lo que estamos diciendo A la una A las dos Y a las tres Si Jehová No edificare la casa Amado En vano Trabajan Los que la edifican Saben que Este Este mensaje El Señor Me lo dio En un momento dado Donde yo salía Hacía un culto De un hogar Y era este mensaje Porque cuando Trataba En la noche Porque cuando Me toca predicar El pastor Yo nunca le he dicho Este secreto Yo me acuesto Y cuando yo me acuesto Amado Bueno no duermo Porque es que entonces Me sigue fluyendo Lo que el Espíritu quiere Que yo presente Y yo me iba Por otro tema Pero no sentía Lo que me ministró Este Desde la primera vez Que el Señor Me lo dio Y lo titulé Lo titulé Nuestro hogar Y esto me Sucede Mientras voy Caminando Hacia este hogar Para llevar La palabra Que la llevamos Allí los miércoles De momento Yo digo Hogar Hogar Y no sé Si a ustedes Les ha pasado Que hay ocasiones Que decimos Una palabra Y como que La seguimos Repitiendo ¿Verdad? Hogar Hogar Y la palabra Hogar Resonaba Constantemente Dentro de mí Y a la vez Me decía Voy para un hogar Pero siento Que llevo Mi hogar Conmigo O sea Cada uno De los que estamos Aquí en esta hora Tenemos nuestro hogar Con nosotros Vamos a ver Esas manos De los hogares Que están aquí Representados Aquí está tu hogar Aquí está tu hogar Representado Y cuando pensamos En hogar Amado Tenemos una sensación De paz Hogar Para mí Es algo más Que Es que no te lo puedo Ni explicar Y es una reflexión Muy mía Y podemos diferir ¿Verdad? Pero es una sensación De paz Había una Una reflexión De que hablaba Sobre una niña Que la tormenta Le Le llevó Le voló La casa Pero ella está Con su papá Y con su mamá Y ella dice La tormenta Me llevó La casa Pero no Me llevó Mi hogar Y hay quien dice Habla de hogar Disfuncional Pero un hogar No puede ser Disfuncional Los disfuncionales Son los que habitan Los que forman Esa familia Pero el hogar Nunca va a ser Disfuncional Por tanto Yo quiero que En esta noche Cada uno de nosotros Vayamos reflexionando Sobre nuestro hogar Porque La familia Amado Es lo más importante Es la base Allí la instituyó El padre Cuando Forma Adán Y le pone A Eva Como compañera Le dice Crecer Y multiplicados Ciertamente Hay diferentes Tipos de familia Y tal vez Habrá alguien Que diga Pero es que Yo vivo solo Pero en una ocasión Pero en una ocasión Predicábamos De la universidad Y yo llegaba a casa Y yo deseaba Que llegara Ese miércoles Porque yo decía El miércoles Como le dicen El ombligo De la semana Y yo decía Ya es jueves Y ya es viernes Y yo vuelvo A casa Pero triste Qué triste pensar Que a veces Hay personas Que no quieren Volver a su casa Que hay personas Que no quieren Llegar hasta su hogar Yo no sé Si tú que estás aquí Estás deseoso De regresar A tu casa Esta noche Una vez Termines Y te lleves La bendición Que Dios quiere Depositar En cada uno De nosotros Pero hay quien No quiere regresar Yo recuerdo Cuando yo me hospedaba Había compañeras Que no querían Regresar a su hogar David Decía En el Salmo 23 Y en la casa De Jehová Moraré Por largos días Y David Decía esto Amado Y sin conocer Aún esa palabra Que dice El que cree en mí Aunque esté muerto Vivirá Pero él sabía Que un día Él iba a llegar Al dulce hogar Pero nosotros No tenemos que esperar A morirnos Amado Para ser Un dulce hogar Hay un escritor Que escribe algo Muy lindo Él dice Que Él estaba en París Él compuso Una canción Yo no la he oído Pastor Se titula Hogar Dulce hogar En buen español Home sweet home Dije en español Lo dije en español Y amado Y esta Y este señor Estaba en París Haciendo trabajo Porque era escritor Pero él dice Pero él dice Que él se asomaba Estuvo nueve años En París Y él se asomaba Por la tarde A ver el regreso De la gente Hasta sus casas Porque si pudiéramos Hacer una radiografía De cada vida Que camina por ahí Aún de cada vida De los que estamos Aquí amados Y él dice Que él los miraba Y él dice Él se tuvo que retirar Porque llevaba nueve años Fuera de su familia Y él escribe En medio de tantos lugares Lujosos que podamos estar No hay nada Como volver Al hogar Queremos regresar Al hogar Hay un hogar Cálido Donde vamos a llegar Esta noche amados Están aquí los hogares Están aquí Estamos aquí amados Cada hogar está aquí Yo siempre recuerdo Cuando mi nieto Regresó de sus vacaciones De sus primeras vacaciones Fuera de casa Estaba en un estado Bien frío En Boston Yo creo que él Se le congelaron Hasta los huesos Él necesitaba unas botas Para caminar en la nieve Pero por no cargarnos A nosotros Él se quedó caminando Con los zapatos Que tenía Así que llegó Ese mes de diciembre Y lo fuimos a buscar Al aeropuerto Se veía desesperado Y cuando llegó a casa Recuerdo que me dio El privilegio De acostarse conmigo Y se sentó En el borde De la cama Se tiró hacia atrás Aún con el abrigo Que le cubría la cabeza Y dijo Gracias Señor Por fin llegué Santo Mi alma te alaba Señor Por fin llegué A mi hogar Santo tú eres Señor Mi alma te alaba Wow Amado Realmente Nosotros tenemos Que pensar Cuando nosotros Estamos fuera De la casa Queremos nosotros Volver al hogar Amado Hay un hogar Allí Donde Donde yo voy A ser como soy Donde yo voy A enfrentarme Conmigo mismo Donde me puedo Quitar los zapatos Tranquilamente Y caminar Descalzo O en media O quiero O tengo que llegar Como un militar Amado Amado Porque entonces Esa familia Necesita Construir El hogar Construir Ese hogar Cálido Amado Donde nosotros Queremos Regresar Mi alma Te alaba Amado Hay ocasiones Donde hay parejas Que se van De viaje Se van De viaje Porque tienen Una situación Difícil En el hogar Y entonces Quiero viajar Quiero viajar Porque necesito Resolver esto Pero no se dan Cuenta Que el hogar Donde viven Va con ellos Y donde quiera Que tú estés Eres tú Donde quiera Que tú estés Vas tú Con tus cargas Vas tú Amado Con tus problemas Y luego Cuando regresan Tienen Un problema Adicional Que es uno De los enemigos Del hogar Tienen una deuda Pero no han Resuelto nada Amado Porque el que Resuelve No se encuentra Amado En un viaje ¿Sabes qué? Si tú te sientes Triste Y tú no quieres Regresar a tu casa Porque Porque no hay allí Lo que tú quieres Déjame decirte Que esta que tú ves aquí Hablando El Señor Me ha transformado Amado Realmente yo le doy Gloria a Dios Porque a la verdad Que amado Yo era terrible Amado Cuando yo llegaba A mi casa Amado Yo llegaba Con esa tristeza Y con ese vacío Y yo decía Llegué Al mausoleo Sabemos lo que es El mausoleo ¿Verdad? Porque estaba muerta Y solo lo muerto Entra A un mausoleo Amado Y en una ocasión Recuerdo Que yo estaba allí Llorando Llorando En mi cama Señor Pero que sola Me encuentro Y luego me enteré Que mi vecina pasó No era mi vecina Pero era mi comadre Pasó y me escuchó Sin embargo No se detuvo No se detuvo Amado ¿Cuántas veces Podemos ver gente En necesidad? Y no hacemos Como Jesús Cuando el ciego Le dice Jesús Hijo de David Ten misericordia De mí Jesús se detuvo Esta persona Pudo haberse detenido Porque cuantas personas En desesperación Amado Cometen Barbaridades Pero sabes que Ella no se detuvo Pero Jesús Vino hasta mí Y Jesús Transformó mi vida Para llenarme De su paz Y de su amor Una paz Amado Que no te la da Nada ni nadie No te la da Nada ni nadie Amado Y el hogar El hogar Tiene amado Muchos enemigos Muchos enemigos Y nosotros tenemos que ir Evaluando Amado ¿Dónde están Esas tormentas Que se levantan En el hogar? Ahora mismo Yo quiero que tú Reflexiones aquí ¿Qué tormentas Se están levantando En tu hogar? Mi alma te alaba Damele un aplauso Al Señor amado Con alabanza Mira amado La Biblia Narra un suceso Y son estos hombres Que se montan En una embarcación Y cuando se montan En esa embarcación Obviamente El mar estaba tranquilo Porque hubo uno de ellos Que se durmió Si hubiera habido tormenta Desde que se montan En esa embarcación Él no se duerme Pero se levantó La tormenta Y yo no sé Si tú has escuchado El rugir del viento En tiempos de tormenta ¿Alguno lo ha escuchado? En el mar En el mar horrible Una vez mi comadre Tenía un apartamento En Luquillo Y ese fue el tiempo De Georges Cuando nosotros fuimos A arreglar las cosas Que habían allí Amado Yo temblaba Del susto Porque el viento Como sonaba Como sonaba Imagínense Esos hombres En el mar Y aquel durmiendo ¿Por qué dormía? Porque confiaba En el padre Amado Porque confiaba En el padre Y ellos vienen Desesperados A despertarlo Vienen desesperados A despertarlo Amado Y sabes que Muchos hogares Empiezan así Tranquilo Tranquilo Pero se van despertando Poco a poco Se van levantando Tormentas Y a veces No las identificamos Amado No las identificamos Porque pensamos Amado Que el amor Va a salvar El matrimonio Que el amor Salva a la familia Amado El compromiso De la familia Es lo que va a salvar El amor Porque cuantos Dicen que se aman Y esas parejas Terminan O sencillamente Y lamentablemente Hasta quitándose La vida Y pensaban Que se amaban Por eso Amado Nosotros tenemos Que identificar Los enemigos Que tiene El matrimonio Cuando Estos hombres Despertaron A Jesús Jesús Con dos palabras El cachó El ruido Del viento Y calmó El mar Como tú Quieres calmar Con tus propias Fuerzas Las tormentas Que se están Levantando En tu hogar Si quieres Transformarlo Si quieres Tener un hogar A donde tú Llegues a descansar A donde tú Llegues a estar Pero sin interés Amado De cambiar A nadie De los que vive Contigo Porque esa Es el peor Es la peor Acción Que podamos tomar Amado Porque queremos Cambiar a los Miembros De la familia Que afán En cambiar A la gente Si tú y yo No cambiamos A nadie El único Que cambia Es el Espíritu Santo Amado Es el Espíritu Santo De Dios Que cambia Amado Y si tú Eres el que Conoce La palabra Y estás Rodeada Con personas Que son Inconversos Te tengo Malas noticias Porque es a ti Al que te corresponde Aceptar Lo que tienes Alrededor Y es tu testimonio Es tu oración Amado Lo que va a lograr Con el Espíritu Santo Que hayan unos cambios Y a veces Esa es una de las peores Tormentas Que tiene Amado El hogar Que queremos cambiar A los que están Con nosotros Amado Hay diferentes Problemas Amado Otro problema Que tiene Otro enemigo Del matrimonio Es el procrastinar Que yo no sé Porque se inventaron Esa palabra En vez de decir Dejar las cosas Para después ¿Verdad? Que está más bonita Dejar las cosas Para después Amado Cuando nosotros Empezamos a dejar Responsabilidades Para después No Esto no lo hagas ahora Vamos a dejarlo Para mañana No No te pagues Esto ahora Vamos a dejarlo Para después Amado Y llega el momento Donde se te Se te forma Una congestión De responsabilidades Sin cumplir Y ahí Amado Empiezan Entonces Las discusiones Esas discusiones Amado Que no llegan A ningún lugar Empiezan Empezamos A dilucidar Temas Sin que haya Una razón Y entonces Uno quiere Sobrepasar La voz Del otro Y yo te tengo Una sugerencia Yo te quiero Esta noche Presentar Las leyes De tránsito Del cristiano Si tú estás En una Dilucidación Por no decir Discusión De algún tema Con tu esposo Con tu esposa Mira Si todo va Fluyendo bien Ahí va la luz verde Pero si tú ves Que la cosa Se va calentando Ahí está la amarilla Ya mismo Viene la roja Más vale Que te detenga Porque no se va A llegar a ningún lugar Y que queremos En nuestros hogares Amado Queremos una lucha Constante O queremos Que la paz De Dios Amado La paz De Dios Que sobrepasa Todo entendimiento Permee En los hogares Amado Nosotros estamos aquí Recibiendo palabras Pero si nosotros Amado Esta palabra No la aplicamos En nuestros hogares Amado Sabe Que no estamos Haciendo nada Sabe Amado Que lo que hacemos Es entretenernos O tal vez Venir a decir Wow Ese mensaje No me gustó Wow Yo esperaba Otro mensaje Porque la palabra De Dios Amado Dice Juan 14 26 Que tú Escudriñes La palabra Vamos a buscar Juan 14 26 Mi alma Te alaba Santo Juan Juan 14 26 Buscándola Buscándola Juan 14 26 Sería esta Leemos esta palabra La gloria del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Mira como dice Mas el Consolador El Espíritu Santo A quien el Padre Enviará en mi nombre Él Os enseñará Todas las cosas Y os recordará Todo Lo que yo Os he dicho ¿Qué quiere decir Esta palabra Amado? Que si tú estudias La Biblia Si tú lees La palabra Y tal vez tú la lees Y tú tal vez piensas Que ni la retengas Pero va a llegar Un momento Amado Cuando tú necesites Esa palabra Que el Espíritu Santo Amado Te va a traer Esa palabra Y esto yo lo digo Amado Con una convicción Plena Estando yo En estado de coma Amado Yo realmente Bueno Como muerta Incluso me fui Y volví Y estando allí Amado ¿Sabe ¿Qué fue Lo que el Espíritu Santo Trajo a mi memoria? Toda la palabra Del Señor Que a mí Se me ha revelado No temas Cree solamente Esa fue una de las palabras Que se me reveló Aunque andes En valle de sombra Y de muerte No temerás A alguno Porque tú Estarás conmigo O sea Que yo te puedo decir Que esta palabra En mí Se cumplió Pero Dios Quiere que se cumpla En ti En ti Y en ti Pero ¿Cómo nos puede El Espíritu Santo Recordar una palabra Que no sabemos? ¿Cómo el Espíritu Santo Puede recordarnos Una palabra Que ni siquiera La hayamos escuchado? Por tanto Amado Porque a todos Nos llega El día difícil Y lo dice La palabra La palabra Lo dice Amado Amado La palabra De Dios Es preciosa Y tiene Para llenar Cualquier necesidad Pero tenemos Amado Que leer Este libro Porque este libro Es palabra de Dios Cuando el Señor Se me revela Mi vida Yo había escuchado Esta palabra En un momento dado Porque no te ha dado Dios Espíritu de cobardía Sino de poder De amor Y de dominio propio Yo había escuchado Esa palabra Como uno dice Abuelo de pájaro Pero en un momento De desesperación Amado Cuando abro La puerta De mi cuarto Tenía una emisora Radio Vida Por cierto Y viene Esa palabra Porque no te ha dado Dios Espíritu de cobardía Sino de poder De amor Y de dominio propio Amado Esa fue mi palabra De conversión Porque lo que hice Fue que me puse De rodillas Allí mismo Y dije Señor gracias Porque realmente Esto es palabra De Dios Pero amado Si no Tratamos de aprendernos Aunque sea un versículo Amado Algo Lee Busca Porque a veces Decimos Es que yo no entiendo La Biblia Pues busca Lo que entiendes Porque hay algo Que entiendes En la Biblia Agárrate De esa palabra Amado Yo misma Te puedo decir Yo no he leído Toda la Biblia Y a veces Como que la gente Hace una competencia He leído la Biblia 50 veces He leído este libro Tantas veces Pero cuánto de ese libro Ha llegado a tu corazón Para transformar tu vida Cuánto de ese libro Tú retienes Que transformas Y que te ayuda A hacer cada día Buscar cada vez más Amado La presencia de Dios Amado Es importante leerla Mira Ese mismo versículo Que yo te acabo de leer Yo nunca lo había visto Pastor Lo había leído Pero no se me había revelado Y entendí entonces Porque en mi vida Me sucedió eso Amado Esa experiencia De salud Que yo Que pasó En mi vida Me sirvió Amado Para entender Que el Espíritu Se comunica Contigo Amado Pero tenemos Que buscarlo Amado Y nosotros Tenemos que ver Cómo nosotros Estamos viviendo Cómo esta palabra Amado Nosotros la vamos a aplicar En nuestros hogares Amado Para que esta palabra Nos cambie Porque de esto Es que se trata Que cada día Amado Nosotros veamos Que van cayendo Capas de nosotros Así como Bartimeo Se quitó la capa Que nosotros Quitemos la capa De la hipocresía La capa De la mentira La capa Del pecado Amado Que arrojemos La capa Amado Para que podamos Caminar Amados En paz Y en gozo Amado Mira Yo le doy Gracias a Dios A veces La gente dice Ay yo era Era Que se yo Se dice Se hablan De manera efectiva Pues mira Yo le doy Gracias a Dios Por como yo Me siento En esta hora Yo me siento Bien contenta Conmigo Me siento Quien más dice Que se siente feliz Aquí con el mismo Santo Pues sabes que Te puedes sentir mejor Todavía hay más Hay espacio Amado Para que nosotros Amado Vayamos cambiando Nuestra vida Amado Otro enemigo Del hogar Es la prisa A veces salimos A prisa De los hogares Y ni siquiera Le damos un besito Al esposo O a la esposa Que dejamos Saben que yo Yo determiné Que a mi hija Dale el beso Carlos Dáselo Ahí No quiere Mira Amado Yo determiné Mi hija se iba Para el trabajo Siempre hacía La carrera Y yo Determiné No que cada día Yo le doy Ese abrazo Cada día Yo le doy Ese beso Amado Amado Porque es que Uno no sabe Lo que puede pasar Mira Amado Yo estuve a punto De perder mi vida Hay un refrán Que dicen Lo que un chango Pero un maní Es un refrán Que dicen ¿Verdad? Porque una piedrita Que tenía por ahí Que se alojó En el riñón Y realmente Amado Fue algo Es más El día 24 Estaba yo Con el pastor En casa de mi hermano Que había muerto Y luego Él había venido A la iglesia Y un 22 de enero Amado Amado La vida Es tan corta Queremos vivir En nuestros hogares Como estamos viviendo O queremos hacer Unos cambios Amado Yo te lo digo Porque es que Tú no sabes Lo bien que se siente A veces la gente Anhela estar En la presencia De Dios Y allá es que va a ser feliz Muchachos En lo que llegas allá Vamos a ser felices Acá abajo ¿No te parece? ¿Y qué tal si duras 96 años? Como la reina ¿Verdad? Que se murió 96 años Mami Murió De 96 años Pero mami Era un ser feliz Mami era una persona Tan feliz Amado Y yo le doy Gracias a Dios Porque el Señor Me dio esa madre El Señor Me dio ese hogar allí Amado Vamos a transformar Nuestros hogares Amado Otro enemigo Otra tormenta Que se levanta Amado En el hogar Es el carácter Esas actitudes Amado Aquí es donde Vamos a aplicar Esa regla Nosotros Amado Somos esclavos De lo que decimos Y a veces Se forman situaciones Donde decimos Palabras Que causan Tanto dolor Y las palabras Amado No se las lleva El viento Como la gente dice La palabra Se queda ahí Te marca De mala manera Y hoy día No diríamos Que somos esclavos De lo que decimos Somos esclavos De lo que escribimos Santazo Mi alma te alaba Y sabes que Yo tuve una experiencia Por un texto Y yo dije Espérate Lagarto sea Oye No lo había dicho Mira Amado Era un día lluvioso Era un día lluvioso De aquí Y yo había hecho Una sopita sabrosa Y escribo este texto Ya Hice la sopita Y te saqué las tuyas Entonces al rato Me llega un mensaje Tinc Y Y era Alguien que yo amo mucho Me dice Ay gracias Jenny Tú no sabes cuánto La necesitabas Y el mensaje Era para Ailín O sea Y tuve que salir En medio de la lluvia A llevarle la sopita A la hermana de César ¿Entiendes? Somos esclavos De lo que escribimos Pero ese Pero Yo escribí eso Amado Pero a veces Se escriben otras cosas Amado Vamos a modificar Vamos a modificar Amado Es que la vida No la complicamos Ciertamente Amado Las redes sociales Mira A mí me da pena Hay mucha gente Que me ha enviado a mí Solicitud de amistad En Facebook Y llego ahí Y me dice Mami Mira te llevas seis meses Esperando Digo seis meses Esperando Por ser mi amigo Santazo Pero ¿sabe qué es lo que me pasa? Yo no soy buena escribiendo Y a veces Pues uno Escribe Algunos que otros mensajitos Yo contesto ¿Verdad pastor? Pero yo no soy muy buena escribiendo Entonces a veces Yo veo Unos escritos Que no van acorde Con unas realidades Entonces tenemos Amado Tenemos que modificar Tenemos amado Que ver Cómo estamos viviendo Qué nosotros Estamos haciendo Con lo que Dios Nos pone en nuestras manos Amado Esta casa Es una casa De bendición Esto es una casa De pan Amado Esto es una casa Amado Mira cuando yo Llego a mi casa Amado Y déjame decirte Que esto no se trata De sentir Que tú digas Ay yo no sentí nada Porque mira El domingo pasado Yo le pedí a Dios mío Pero dame tu presencia Dame tu presencia Y todo el mundo aquí Moviéndose Y yo Yo señor Yo sé que esto Porque esto es por fe Amado Esto es por fe Ay amado Pero cuando Cuando yo llegué Ya el lunes Amado Qué bendición Yo sentí Amado Porque es que no se trata De sentir Que se te paran los pelos O que pasó esto O que pasó No amado Es que tú creas Que hay una manifestación Del Espíritu Santo Que quiere tocar tu vida Que le diga Yo sé que estás aquí Siento tu caminar Yo sé que tú estás aquí Yo sé que tú estás tocando Y yo sé ahora mismo Que el Señor toca en mi hogar Y el Señor toca en cada uno De los hogares de ustedes Amado Pero ustedes Amado Nosotros Tenemos que poner De nuestra parte Amado Tenemos que poner De nuestra parte Amado Mira Cuando los discípulos Levantaron al maestro Los discípulos Le entregaron El dominio De aquella embarcación Al maestro ¿A quién Tú le estás entregando El dominio De tu vida De tu hogar Mira Para ponerte un ejemplo Este local Está alquilado El dueño Tiene el poder Pero el pastor Tiene el dominio El dueño No puede venir aquí A decir No Ponme estas sillas Por aquí Ponme estas sillas Por allá No Eso lo puede hacer Aquí el pastor Y eso quiere hacer Jesús Jesús quiere tener El dominio absoluto De tu vida Quiere tener El dominio absoluto De tu mente Amado De lo que sale De tu boca El dominio De tu corazón Y cuando la Biblia Dice El dominio De tu corazón Ahí te habla De las emociones De lo que tú De lo que tú Dices Amado De lo que tú piensas Porque recuerda Que los pensamientos Se convierten En palabras Los pensamientos Amados Se convierten En palabras Esta noche El señor Quiere hablarles Del hogar Y él Quiere ver El hogar De cada uno De nosotros Amados Restablecido Hice este chiste Hice este chiste Una vez Pero el pastor Dice los chistes Muchas veces Así que yo Lo voy a decir De nuevo También Yo también Y es esta señora Y es esta señora Que está Está con los nenes Y los manda a callar Y los manda a callar Pero cállense Cállense Que yo quiero paz En esta casa Y los niños Se callan Pero cuando ella Se acuesta Jesús le dice Pero yo quiero paz Aquí adentro Yo quiero paz Aquí adentro O sea Que nosotros Amado Analicémonos Amado Y lo primero Que tenemos que pensar Es decir Me gusta Como estoy viviendo Me siento bien Como estoy viviendo Que estoy yo proyectando Amado Y el señor cambia Porque el señor A mi me ha cambiado Y sigue trabajando conmigo Yo era amado Muy rígida Yo era una Se podría decir Pasivo Agresivo Si es que Si es que Se contiene Ese 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 término Aparece en psicología ¿Verdad? Pero yo era muy controlada Pero no te metas conmigo Yo no miro para allá Pero bueno En una ocasión Yo no sabía que yo era así Pero una vez Una compañera de mi oficina Que le gustaba Lanzar comentarios cínicos Recuerdo que me dice Yo Yo a todo el mundo le digo Pero a ti no me atrevo Pero que bueno Me respetaba ¿Me entiendes? Porque nos podemos dar a respetar Pero no Pero cuando yo conocí al Señor Ya era diferente Yo no entraba ni a la oficina De la directora Porque a la oficina De la directora Entraban A llevar Cuentos Y eso nunca ha sido Para mí Yo digo una virtud Porque a veces Es terrible Como la gente habla Y murmura Y murmura Amado Y eso es algo amado Con lo que tenemos que cortar En días atrás Me gustó Porque en un momento dado Mi nieto hablaba De alguien De su trabajo Que era mi vecino Y yo le dije Mira mi amor Me lo llevé al cuarto En un momento Y yo digo No hables mal No hables más de él Le hice la historia Del nene Que tiraba Que el papá Lo pone a tirar A lanzar carbón En un momento dado No sé Para beneficio De los que no lo han oído Es este niño Que viene hablando mal De un compañerito De escuela Y el papá Le pone una camisita blanca Y le pone allá Un paño Y le pone acá Mucho carbón Y él empieza A tirarle Al carbón Tirándole carbón Como si fuera Tirándole carbón Al muchachito Y él Cuando termina El papá Le dice Mírate como estás Todo el carbón Lo había ensuciado La palabra que decimos Amado Cae acá Y me estuvo lindo En estos días Porque me dijo Abuela Tú has oído Lo de los tres filtros De Sócrates Y no lo recuerdo Muy bien Pero dicen así Es un amigo Que le viene Y donde Sócrates Y le dice Un amigo tuyo Me dijo esto Y él le dice No, no, espérate Antes de decírmelo Lo que me vas a decir Tú estás seguro Que es cierto Y él dice Pues no me lo diga Es bueno para mí No Hay otro punto Pero dice Pues no Me lo digas Amado Cuántos problemas Evitaríamos Si nosotros Realmente Nos aplicáramos Eso No hablar ¿Sabes qué yo hacía? A veces yo decía Señor Hoy no voy a hablar De nadie Hoy no voy a hablar De nadie Porque a veces Porque a veces pensamos Que hasta cositas simples Pero Una pajita en la leche La ensucia ¿Verdad? Así que amado Todas esas cositas Las podemos Empezar a aplicar Aplicarlas en nuestro hogar Amado Y vamos a ver Cómo nuestro hogar Va a cambiar Comprometanse En esta hora De entregarle el dominio El dominio del hogar Al Señor A mi hermana La asaltaron hace tiempo Secuestraron Eso fue a Carmen Pastor Hubo un secuestro en su hogar Alrededor de cuatro horas Cuando Ella me estaba contando El suceso Yo le decía Ay por favor No me digas nada más Porque si yo me siento así Como tú te sientes Y me dice No Yo Me di cuenta Que quien manda En esta casa Es el Señor Vamos a darle amado El dominio De nuestro hogar Al Señor Vamos a darle El dominio De nuestra vida Al Señor amado Y vamos a ver amado Qué felices Nos vamos a poder Nosotros sentir Y cuando nos toque Irnos al dulce hogar Hemos Ya Hemos disfrutado Del hogar Aquí en la tierra Y disfrutaremos Del hogar En los cielos Dios te bendiga Amado hermano Un abrazo Un aplauso al Señor Santo ¿Cuánto dan gloria al Señor? Miren Mientras la pastora Estaba predicando Tuvimos un problema De internet De la transmisión Y había tantas personas Conectadas Escribiendo Que la palabra Le estaba Bendiciendo Pero no pudimos Lo que hicimos es Lo estamos grabando Para luego ponerlo En el canal de Youtube Porque la aplicación Nos da la facultad De que Si Si nos paramos Obviamente No se graba Pero entonces Lo dejamos correr Le diga al pastor Carlos Déjalo correr Porque Volver de nuevo Así que Tuvimos que cruzarnos Con muchas personas Que estaban conectados Pero creo Pervientemente Que esta palabra Yo quería revelarnosla Toda hoy En esta hora Dile al que tal No te digo ¿Cómo estás tu hogar? Desea llegar hoy A tu casa Desea volver hoy A tu casa El hijo pródigo Dice Me levantaré Y volveré A mi casa ¿Por qué volvió A la casa? Porque se respiraba Yo creo que Cada uno de nosotros Linda Somos responsables Como Fabián Diego Rodrigo Que ellos dicen Vamos para la casa Que dicen nuestros hijos Vamos para la casa Hoy yo creo Que Que tú traigas Esa casa Tú representas Tu hogar Y traes esa casa Aquí al altar Y digas Señor Señor Yo no sé Pero mi casa Necesita reparación Porque a veces No me siento bien Me siento intranquila Intranquilo Y no me siento Cómoda Cómodo Ven aquí al altar Y dile Señor Aquí está mi hogar Aquí está mi casa ¿Cuántos se atreven hoy? Traer su casa Al altar Tráigala 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 Muchos pastores No queremos que gente Entra en áreas De nuestra casa Porque nos da vibra Nos da molestia Y no queremos que esa área Nadie la vea Mire Dios Hasta hoy Dios está trabajando Con nosotros Con nuestro interior Con nuestra casa Si Dios sana tu hogar Tu casa ¿Qué es lo que tú representas? Por eso hay matrimonio Por eso hay familia Al borde Porque Los problemas No se resuelven En las calles Se resuelven En las casas Por eso nosotros Estamos haciendo Los cultos de hogares Porque Dios nos reveló Que el problema No está En hacer el culto En el choliceo En el coca cola El problema Está en la casa Ahí donde está Trae tu casa Aquí al altar ¿Hay alguien más? Que necesita reparar Un área de su casa Ven tráela aquí Tráela ¿A cuánto Dios le habló? Pues si Dios te habló Mire No me dejes Insistirle En que usted venga Aproveche Y venga al vacío Y va a aprovechar La bendición Porque Dios te habló Dios te habló Ya dirá Todos tenemos que arreglar Cosas Todos Todos Esther Todos tenemos que arreglar ¿Y sabe cuál es el problema? Que no queremos resolver Las cosas irresueltas Del hogar Y queremos seguir Trayendo proyectos A la casa Cuando la casa Está sobrecargada Y yo dice Mira Vamos a bregar Con esto primero ¿Cómo está tu casa? ¿Cómo está tu hogar? ¿Sabe qué le digo Jesús a Saqueo? Desciende Porque hoy es necesario Que yo Hable contigo Que yo pose Yo lo puedo hacer Aquí en el psicómoro Yo lo puedo hacer En este árbol Yo lo puedo hacer Aquí Pero el problema No está aquí Saqueo el problema Está en la casa Déjame entrar A tu casa Déjame cambiar Lo que está mal En tu casa Hermano Y esto no aplica mucho A veces Somos muy creyentes En la iglesia Con hogares destruidos Hogares disfuncionales Predicadores Ministros Adoradores Que te dicen Unas cosas increíbles Pon el hogar El está pata arriba Creen en el Señor Que su gente Será salvo Tú y tu casa Salva tu casa Primero Salva Salva tu casa Salva tu matrimonio Salva tu familia ¿Cuántos estamos aquí? Yo creo que usted Incline su rostro La pastora va a orar Pero siento una presencia De Dios bien linda Hermano A mí me encanta Cómo Dios usa La pastora Marrero En un área Muy especial Un área Que es como un martillo Que ella Tiene con la palabra Que va rompiendo Para llegar A lo que Dios quiere Porque mire Le voy a hacer Lo honesto Hermano Usted y yo Nos tenemos Que cansar De ser aquí Un gloria a Dios Por allá en la casa Estamos dando Testimonio Y este mensaje No es para Humillarte Ni para juzgarte Este mensaje Para componerte Para que tú digas Tú no le tienes Que decirle a la pastora Cuál es el área Ni decirle al que Está al lado tuyo Decírselo a Dios Dios Esto está roto Estamos peleando mucho Familias peleando Por cualquier cosa Cristiano durmiendo Uno en una cama Y el otro en una cama Uno en un cuarto Y el otro en otro cuarto Bueno La tasa de divorcio Indica Que el porciento Más albante de divorcio Es 30 Los creyentes Es una vergüenza Porque si usted Tiene a Cristo Debe ser una vergüenza Que usted no pueda Sostener eso Por eso la comunidad El fracaso Del matrimonio Cristiano Es la proliferación Del homosexualismo El lesbianismo Y el éxito Que ellos logran Por el fracaso Entonces nosotros Es bien fácil Coger este micrófono Y yo y cantarlo Tengo todo Y en la casa Le hablo a mi esposa Mal Eso no puede Eso no puede Ellos tienen que Saben que Yo no puedo hacer nada Si estoy ahí mal No Primero es ahí Entonces todos Tenemos que chequear Cómo está nuestra casa Así que la pastora Oren por todo Nosotros como Dios La diría A todos Claro Ven por aquí Vente Ahí tu casa Hay tu casa Hay tu casa Santo eres Señor Pueden acercarse más Acércate más al altar Acércate al altar Pon tu mano en tu corazón Ahí donde estás Pon tu mano en tu corazón y cierra tus ojitos Cierra tus ojitos Cierra tus ojitos Y piensa Que has de regresar a tu casa Es una casa O es un hogar El Señor quiere convertir Esa casa en un hogar En un hogar donde Él sea el Rey Donde Él tenga el dominio Donde Él tenga el dominio De tus pensamientos De tus sentimientos De tu corazón Padre Santo Padre en el nombre de Jesús Señor mira tu pueblo Padre Tú has traído el mensaje Padre Porque tú me diste ese mensaje Padre Padre Amado Señor llega a lo más profundo Señor De ese corazón Padre Amado Donde podamos identificar Padre Que áreas tienen que ser arregladas Que áreas Señor hay que arrancar Padre Amado Y dejar que sea tu amor Padre Y dejar que sea tu amor Padre Padre el que llene Padre Amado Para que tu paz Señor reine los hogares Padre Amado Para que podamos decir Gracias Señor Tú eres el Rey de mi vida Y si eres el Rey de mi vida Eres el Rey de mi casa Eres el Rey de todo lo que está a mi alrededor Tú eres el que reina Padre Bendice Padre De manera especial Señor Tú conoces el corazón de cada uno Padre Amado Que sea tu Espíritu Santo Señor Transformando Y llenando el corazón de cada uno Allí donde hay niños Padre Amado Niños que han de ser formados Padre de la Gloria Que sea tu palabra Señor La que forme Padre Amado Esos niños Padre que un día serán hombres y mujeres Padre de la Gloria Que tendrán familias a su cargo Bendice Padre De manera especial Yo declaro Padre Que este regreso al hogar Será como dice David Regreso al dulce hogar Que el Señor tiene Bendice Señor De manera especial A ti la gloria Con mi fe A ti la gloria Padre Con los siglos Te tocaré Santo eres Señor Mi milagro Recibiré Y sé Que transformado Yo seré Yo sé Que estás Aquí Yo creo que Ese joven Que está aquí Venga aquí Con los ojos Pueden venir aquí Él llegó bajo Y yo creo que toda la iglesia Extienda la mano Hacia él Extienda la mano Hacia él Él llegó Bajo una situación Difícil Y dio Y dio un sola pastora Para hablarle También Y él Escuchó La voz De Dios Y yo creo que ustedes Extiendan su mano Hacia él Porque él vuelve al hogar Y el hogar Será transformado Por Dios A veces La cosa se rompe Para Dios Hacer los diseños De él El diseño De Dios Porque a veces Nosotros Lo rompemos A veces Metemos la pata Obviamente Nosotros Los hombres Somos a veces Meio Meio Telco Y a veces Decimos las cosas Que no teníamos Que decir Y a veces Y a veces Decimos las cosas Y no las pensamos Y ustedes Las mujeres Tienen esa facultad De guardar Pero guardan Eso ahí Pero hoy Dios Está en transformación Y yo creo que usted Tienda su mano Y Si podemos Coger aceite Un girlo Y declarar Marcarlo Para Dios Este joven Que es marcado Para Dios Mire Si hoy el internet Se cayó Para que nosotros Trabajáramos con él Gloria a Dios Eso es el grado Extienda su mano Y yo Espíritu de Dios Espíritu Santo Toda necesidad Primero la ponemos Delante de ti Toda carga emocional Toda carga mental La ponemos sobre ti Dios Él viene a ti Trabajado y cargado Y yo no sé Su necesidad Pero si conozco A Dios Que suple Mi necesidad Señor Yo te pido De manera especial Por una intervención Divina En la vida de él Yo lo ato A la cruz del Calvario Al propósito Y declaro Que Él tiene paz Recibe paz Tranquilidad En el nombre Poderoso De Jesús Es renovado Es fortalecido Y todo pensamiento Que lo perturba Hoy en el nombre Poderoso De Jesús Es erradicado Por el poder De la palabra En el nombre En el nombre Poderoso De Jesús Habrá un caballero Que me le doy un abrazo A este hombre Y le diga Tranquilo Que Dios va a pelear Por ti Dile Tranquilo Dios va a pelear Por ti Tranquilo Dios va a pelear Tranquilo Dios va a pelear Tranquilo Todo va a estar bien Si hay alguien En medio De nosotros Mira que Necesita reconciliarse Con el Señor Hay alguien Que diga Yo necesito Reconciliarme Con el Señor Ahí donde usted está Levante su mano Al cielo Y diga Hoy Yo necesito Recibir a Cristo Hay alguien En medio De nosotros O a través Del canal de Youtube Donde se va A retransmitir esto Esto va Lo voy a pautar Para que salga Este lunes En el nombre Poderoso de Jesús Gloria al Señor Diga conmigo Señor te doy Gracias Por hablarme Por hablar A mi vida Señor Hoy comienzo A construir Un mejor hogar Un hogar Cristiano Con la ayuda Tuya Dios En el nombre De Jesús Hay alguien Que pueda decir Amén Amén Gloria a Dios Nosotros Día Vicente Se fue Con la esposa Viernes y sábado Y me dice En un culto De hogar Pastor Yo vengo El sábado Y yo le dije Pero para que Estuviera el sábado Quedate con tu mujer Los tres días Y mira Yo creo en eso En que los ministerios La mano damos También nosotros Y es el testimonio Más poderoso Cuando usted Sube allá arriba El diablo Dios no le va a preguntar Cuántos se convirtieron Le va a preguntar Qué tú hiciste Con lo que Dios te dio Cuántos dicen Amén Vamos a pedirle a nuestra hermana Carol que haga la oración Por este acto de fe En esta hora En el nombre poderoso De Jesús Carol De car Carol Calzados Carol Gloria a Dios Dios les bendiga hermanos Vamos a estar puestos en pie Muchas gracias al Señor Por la palabra Que fue ministrada A nuestros corazones En el día de hoy Y en agradecimiento A Dios ¿Verdad? Gloria a Dios Ahora sí En agradecimiento Al Señor ¿Verdad? Por lo que Él ha hecho En nuestras vidas Vamos a estar Orando Por las ofrendas Amén Amado Dios Y Padre Celestial Estamos delante De tu presencia Señor Y te damos gracias Por tu amor Tu misericordia Señor Gracias por tu palabra Señor amado Te pedimos que hayas Sido sembrada En tierra buena Señor Y que podamos dar fruto De ellas Señor amado En este momento Te presentamos Las ofrendas Señor Te pido que bendigas Al dador alegre Señor Y que suplas Aquel que no tiene Señor amado Dios mío Multiplícala Señor amado Para tu gloria Señor Para tu obra Padre Santo Te lo pido Te lo pido en el nombre De Jesús Y te doy gracias Señor Amén Te alabarán Te alabarán Oh Jehová Todos los reyes Todos los reyes De la tierra Porque han oído Los dichos De tu boca Y cantarán De los caminos De Jehová Te alabarán Oh Jehová Todos los reyes Todos los reyes De la tierra Porque han oído Los dichos De tu boca Y cantarán De los caminos De Jehová Porque la gloria De Jehová Es grande Javier Porque Jehová Más vida Porque la gloria Porque Jehová Porque Jehová Más vida De gozarla Señor Te damos gracias Por esta fiesta De hoy Por la palabra Que nos te diste A través de la pastora Jenny Marrero Mira las vidas Que vinieron a ti Señor Te damos gracias Te pido Que tengamos Un fin de semana Glorioso En ti conectado Y que podamos Llegar este domingo A la 8 O a la 10 Con una buena actitud Para recibir De todo lo que tú tienes Para cada uno de nosotros Señor Guárdanos de todo accidente De todo peligro Allá afuera Guárdanos Este estado Y esta salida Porque nos vamos De este lugar Pero jamás De tu presencia Llévanos con bien En la comunión Del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Y la iglesia Que se van al rastro Dice Señores Buenas noches Que Dios le bendiga 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 Gracias por ver el video.